La primera tiene que ver con la noticia de la violencia política dentro de Venezuela. Hay una columna que yo recién acabo de subir, la tomé yo, le dije al equipo de redacción que yo asumía. Se llama Trago Amargo de Luis Martín. El nuevo reality show de Venezuela. Elecciones 2024. Vamos a empezar a ver aquí actores políticos. Algunos han visto lo que le sucedió a Juan Guaidó, tanto en Zulia como en Cogedes, como una olla montada. Yo no creo. Les voy a explicar algo. Es decir, yo no creo que sea una olla montada, más sí creo que fue propiciada. Es decir, Juan Guaidó está último en las encuestas para ser candidato a la en las primarias o por las primarias, en elecciones primarias. Que está de primero en niveles de rechazo, aunque usted no lo crea. La mayoría de las encuestadoras serias lo ubican con un alto rechazo, incluso tan superior al de el inefable Nicolás Maduro Moro. Evidentemente que él necesita, requiere, es urgente para él victimizarse. Él tiene que de alguna manera tratar de sacar un juego de abajo que está en el noveno inning con dos a o no hay hombres en base para él. Y él necesita anotar un hit, meterse, tener alguna posibilidad y le están ganando el juego 5 a 0. Difícil, pero en política nada es imposible. Yo no creo, repito, que sea una olla montada porque evidentemente que las agresiones fueron fuertes. Ahora, si hay sectores dentro del chavismo que quieren ganar protagonismo y evidentemente que como dicen por allí en un viejo refrán, algunos hay un refrán que hace referencia a una situación que te favorece. Es decir, los que están fuera de juego también dentro del chavismo buscan también meterse en sintonía, en llamar la atención, en agarrar algo dentro de toda esa gama de situaciones a las que se enfrentan dentro del chavismo. Con un virtual Nicolás Maduro candidato o precandidato para las elecciones del 2024. Claro, fíjense la contradicción. Algunos de mí me escriben, me dicen mira, tú estás equivocado por esto, por aquello. Pero o sea, los hechos de violencia, a pesar de la manipulación que hace el equipo de comunicaciones dirigido por Eduard Rodríguez y compañía y otros asesores, se caen por su propio peso. Ya Guaidó, mis queridos amigos de Voluntad Popular de López, está peor. Es decir, María Corina ya le está dando una pela, o sea, porque ellos siempre hacían referencia a María Corina. María Corina, esa no tiene votos, esa no tiene nada. Bueno, ya está mucho mejor. De hecho, yo creo que hay dos posibles hasta ahora, hasta este momento precandidatos, salvo que salga un outsider que pudiera ser posible. Por ejemplo, el señor Juan Guaidó, ¿dónde quedó el pueblo que lo respaldaba? Imagínense ustedes que estas agresiones se hubieran producido tres años atrás, cuando el país entero apoyaba a Guaidó. ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran hecho los chavistas? ¿Se hubieran atrevido a agredir a quien en ese momento era el héroe nacional? Porque hoy en día, como dicen ellos y algunos medios internacionales que desconocen la situación de Venezuela, hablan del líder de la oposición. Guaidó no llega ni al líder de su vecindario, no gana una junta de vecinos. Entonces, un delegado de curso cuando yo estudiaba bachillerato. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cuatro pelagatos lo desnudaron prácticamente en Cogede, que es un pueblo pequeño además? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba esa masa que lo apoyaba, ese pueblo que lo respaldaba? ¿Lo olvidaron? ¿Ya no lo quieren? Saquen ustedes sus propias conclusiones. O sea, ahí está la verdad. Además de que ciertamente hay dirigentes de voluntad popular que están fuera del escenario, que no los han metido en el baile de los millones de dólares que manejan a nivel internacional con las fundaciones. Todo el mundo sabe que aquí hay muchos diputados de la Asamblea Nacional del 2015 que tienen sus fundaciones. Algunas funcionan aquí en Miami, en Colombia, etcétera. Y de eso se mantienen y que ganan un poco, mucho unos dolaritos mensuales de salario. ¿Qué pasó con el del TCJ de Guaidó? ¿Dónde está la fiscal? Porque él estaba respaldando a Luisa Ortega. Bueno, todo eso estalló y se unió. Hubo una suerte de, vamos a decir, de unidad entre todos esos factores y pasó lo que pasó. Ahora, yo no estoy, quiero ratificar que yo no estoy de acuerdo con la violencia política. Si Guaidó, aunque ya no sea ni la décima parte de lo que era hace tres años, quiere hablar, déjenlo hablar. Yo no estoy de acuerdo que a nadie se le impida hablar y dar sus argumentos. Creo que cometió un grave error ese sector del madurismo que lo agredió. Y también, repito, no niego que haya sectores dentro del propio voluntad popular molestos con el tipo. Pero en líneas generales fue una pequeña parte también del chavismo, de dos pequeñas partes. Porque es que todo el mundo o la gente tiene que saber que en Venezuela el chavismo es minoría. El 90 por ciento del país es opositor, pero no se siente representado por Juan Guaidó ni por voluntad popular. E incluso no se siente representado por ahora la plataforma unitaria hasta ayer G4MV, qué sé yo. Quería aclarar eso. Y lo otro que les quería hablar, les quería comentar las elecciones de Colombia. Las elecciones de Colombia que van a ser este fin de semana. Hay bastantes comentarios, pero en líneas generales está ganando Rodolfo Hernández. La distancia, el final va a ser de cabeza a cabeza, como dicen los hípicos, cerrado de fotografía. Por una lengua puede ganar un candidato sobre otro. Pero hay cosas interesantes en esta elección colombiana, que son las dos cosas que les quería comentar hoy. Una cosa de analizar. El segmento de los jóvenes respalda a Petro. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron a lo mejor lo que vivimos los mayores de 50. Los en el segmento de mayores de 50, es decir, todos los segmentos, salvo el de la juventud, los está ganando Rodolfo Hernández, salvo el de la juventud. Incluso Rodolfo Hernández está ganando el segmento de las mujeres por mucho, por poco, pero lo está ganando. Y Rodolfo Hernández además está nutriendo en líneas generales de un casi un 90 por ciento del que votó por Fisco, por Fisco y por Fajardo va a votar por Rodolfo Hernández. Él no va a votar por Petro, porque además Petro quedó en primer lugar de la primera vuelta y la naturaleza humana es así. Y además Petro representa lo que lo que una inmensa cantidad de colombianos no quiere que pase en Colombia, no quieren copiar el modelo venezolano. Y así Petro diga que no, él llega igualito que el señor Chávez. Se han cometido errores de ambos comandos de campaña. Yo creo que Rodolfo Hernández ha cometido algunos errores. Por ejemplo, fíjense que me llama la atención que el segmento de las mujeres respalda a Rodolfo Hernández. No obstante la guerra sucia, porque se han graduado en guerra sucia los que el comando de campaña de Petro diciendo que dijo que denigra a la mujer. No, no, yo creo que el señor Rodolfo Hernández está diciendo algo que en muchos países, en muchas regiones y en muchos estados, ciudades, la gente cree que la esposa del gobernante tiene que dedicarse a atender a la familia. Ese es un segmento importante. Y fíjense que ha pasado en Venezuela y en otras partes donde las esposas de los gobernantes entonces quieren ser aspirantes y eso no le gusta a la gente. Entonces, Rodolfo Hernández, quizás allí está el error. Rodolfo Hernández ha jugado mucho al populismo y eso ha sido a mi juicio un error. Por ejemplo, Rodolfo Hernández dijo que el uribismo había muerto y eso puede ser verdad, pero no lo diga. Porque en Antioquía el uribismo todavía es una realidad, aunque ahora pareciera volcarse el Antioquía, Antioquía es por naturaleza anticomunista. Ahora pareciera volcarse hacia Rodolfo Hernández, pero no lo diga. Creo que es un error decirlo. Una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo. Algunos ven como arrogancia de Rodolfo Hernández el que rechace o el que se manifieste una opinión crítica hacia los que apoyaron a FICO y a los que apoyaron a FAC. Pero en líneas generales todo indica que está ganando Rodolfo Hernández. Esa brecha pudiera agrandarse el día domingo o pudiera. O sea, nadie puede estar seguro pudiera reducirse porque, por ejemplo, en el sector de Bogotá está ganando, donde ustedes saben que fue alcalde Gustavo Petro. Pero solamente, repito, lo está respaldando el sector juvenil, que es importante. No estoy diciendo que sea malo eso. Y creo que Rodolfo Hernández, pues de alguna manera también está creando una expectativa muy grande cuando dice que hay que adecentar el Estado, hay que reducirlo. Reconoció que fue un error, pero fue un error cuando lo dijo, pero no porque lo pensó. Él se estaba refiriendo a Albert Einstein y no a Hitler, como lo ha matizado la gente de Gustavo Petro. Así las cosas, pues en Colombia hay expectativa de lo que pase este domingo. Creo que conspira contra Petro la situación de Venezuela. A mí yo estoy clarísimo que un triunfo de Gustavo Petro es un triunfo de Nicolás Maduro. No estoy estoy completamente cierto. Si gana Gustavo Petro, gana Maduro, gana Putin, gana China, gana la izquierda, gana el foro de Sao Paulo. Y América Latina, fundamentalmente, continuaría un camino peligroso hacia una visión de mundo contraria al bienestar y a una verdadera naturaleza humana que la ejemplifique, que la magnifique y no que la manipule, como suele hacer la izquierda. Les quería hacer esos comentarios el día de hoy. Evidentemente, pues a mi juicio esas son dos grandes noticias o las dos grandes noticias hoy. Lo de Guaidó, un Guaidó desesperado jugando a ser víctima, pero creo que no va a poder sacar el juego de abajo el señor Juan Guaidó. Y un escenario bien conflictivo entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Puede pasar cualquier cosa el domingo en Colombia. La narco guerrilla va a jugar. Se van a presentar escenarios duros, difíciles. Y por supuesto, el voto colombiano en el exterior también puede ser decisivo e influyente. Confiamos en que el señor Rodolfo Hernández gane. Esperemos a ver qué sucede. Les quería hacer sencillamente esos comentarios el día de hoy. Además, déjenme ver si tengo aquí alguna. Perdonen ustedes. Bueno, sí, les tenía unos videos. La situación de las lluvias que sigue muy grave en Venezuela. Pero no les quería. Aquí están las noticias de Venezuela. Fíjense que la gente está viendo con preocupación esto que está pasando, este acercamiento de Venezuela con Irán. Señores, muchísimas gracias a todos por la sintonía. Las bendiciones del Padre Celestial. Mi abrazo cósmico a todos los venezolanos y no venezolanos. Tengo una alergia, no tengo gritos. Una fuerte alergia porque aquí en los países, en el país donde estoy, hay el polen que viene luego de las estaciones o en esta estación que estamos. Y la lluvia y todo eso se une y tengo una gran alergia. Además de otras, uno se complica por el estilo de vida. Recuerden que no estamos en un exilio de oro. Estamos a la orden, repito, como siempre, para publicidad. Se pueden dirigir a mi WhatsApp 561-379-5254. Los que quieran colaborar con nosotros, no me da pena decirlo. Tenemos un CELE donde usted puede apoyarnos económicamente. Anmon, A-N-M-O-N-12, arroba gmail.com. Allí nos puede apoyar. También nos puede apoyar publicitariamente. En todas, estamos en todas las redes y las plataformas comunicacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.